Muy buenas noches, estimadas maestras de educación inicial, vamos ahora a empezar con ya la última parte de ciencia de ambiente, vamos a trabajar estas casuísticas para concluir ya este tema, y luego la siguiente clase empezamos de cero con matemática. Matemática es el último módulo, y luego de terminar matemática, a partir de terminado matemática, vamos a empezar desde cero, con comunicación, personal social, cuna, ciencia de ambiente nuevamente, y matemática. Para ello voy a tener que ampliar un poco más el horario, empezar cinco de la mañana, y terminar seis y media de la mañana, y en la noche empezar de ocho y media, como siempre, pero ya irnos hasta las diez de la noche, para poder terminar en noviembre y la primera semana de diciembre, todo el temario como habíamos hecho. Muy bien, sí, no se preocupen, voy a ampliar el horario, incluso va a haber una maratón gratuita, de ponte una clase de dos horas, tres horas, o sea, cuando ya falte poco para el examen, siempre doy algo adicional, así que no se preocupen. Muy bien, vamos a empezar ahora sí, vamos con formulación de hipótesis. En formulación de hipótesis hay que recordar que la hipótesis es una tentativa de explicación de algún fenómeno o algún problema. Vamos viendo que las preguntas de formulación de hipótesis se deben diferenciar de las preguntas que recogen saberes previos. Las preguntas que formulan hipótesis, por lo general, tienen el verbo en futuro, y pueden ser los siguientes. ¿Qué piensan o qué creen que pasará? ¿O por qué creen eso? ¿O cómo creen que será algo y para qué servirá? Vamos viendo entonces que el verbo más usual para formulación de hipótesis es creer. Y también que los verbos deben estar en futuro. Ahora sí, vamos a observar lo siguiente. Nos vamos a fijar que también hay preguntas que apuntan al registro de datos y de observación. Y nos vamos a dar cuenta que en este tipo de ejercicios debemos procurar buscar la forma adecuada de que los niños registren información. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que para que los niños observen, tienen que describir. Van a observar, van a acumular, interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, y ellos van a tener que describir. Las preguntas que promueven la observación, es decir, donde se va a describir, estas preguntas deben diferenciarse de las preguntas que recogen saberes previos. Así que tengan mucho cuidado porque ya vamos dos tipos de preguntas que se confunden con saberes previos. Puede haber preguntas de observación, o puede haber preguntas para formular hipótesis. Y la pauta o consejo es que los niños deben observar y manipular los objetos y luego preguntarles qué es lo que perciben. Así van a trabajar la observación. Y en cuanto al registro de datos, son los niños los que tienen que ser los más activos, los protagonistas, son los niños, y ellos, los niños, van a proponer los símbolos, van a proponer los dibujos o materiales concretos. Cuando vean que los niños son los que proponen, esa es la respuesta correcta. Cuando vean entonces que son los niños los que registran los datos, esta alternativa se queda. Vamos viendo que se puede registrar información cuando el docente le da objetos para que los niños dibujen, marquen, según vayan observando, pero son ellos los que escogen la manera como es que van a recoger la información. Son los niños los protagonistas. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a las casuísticas ya. Y vamos con eso. Estamos en la página 9 y vamos a concluir en la página 2. Vamos viendo entonces esta preguntita. Concluido el experimento, los niños se encuentran motivados por saber más sobre las lombrices. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para atender la demanda de los niños? Los niños quieren saber más sobre las lombrices, así que ¿cómo podemos retroalimentar? A ver, pregunta de nombramiento 2017. Le vamos a dar dos minutos. A ver, vamos, dos minutitos para luego retroalimentar la respuesta. A ver, vamos, vamos. A ver, vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces. Vamos a ver. La alternativa A. Ah, sí, ahora sí está. La A, se va, se queda. ¿Qué me dicen? Se va, se va, se va, se va, se va. Dice recopilar información sobre las principales características. Pero, ¿quién va a hacer esta acción de recopilar la información? ¿Quién va a hacer la acción? Entonces, vamos viendo que la A se va, porque es la maestra la que recopila los datos. Y la que, y los que deberían recopilar la información serían, deberían ser los niños, ¿ya? Niños. Les pide que dibujen lo que más les gustó, pero vamos viendo que deberían dibujar más bien lo que han observado las lombrices. Entonces, ¿se va la A, la B, se va, se queda? Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. A ver, a ver si se va. Identificar aquellos aspectos sobre la vida de las lombrices que les falta investigar. ¿Quién va a identificar esos aspectos? ¿Quién va a identificar? La maestra. La maestra. La maestra. Dice, buscar un texto que contengan la información y presentársela a los niños. Uy, maestra Edith, no me rey la pizarra, pero maestra Edith. Además, he hecho una Z. Ya, a ver. Muy bien. Vamos viendo. Sí, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir rapidito nomás. Ya, listo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos bien entonces a lo siguiente. Buscar un texto que contengan información. Dime, los niños, ¿van a registrar datos en la B? ¿Van a registrar? ¿Van a participar en la B? No. 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 Muy bien. Vamos. La C, ¿se o se queda? Se va. Se va. ¿Saben por qué se va? Porque las láminas y los organizadores gráficos ya le están dando toda la información a los niños. Sí. ¿Sería retroalimentación descriptiva o reflexiva la alternativa a ser? Descriptiva. 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 Porque los niños están ahí pasivos, no hacen nada. Es la maestra la que les da la información y les da todo. En la D, una consultita. ¿Quiénes van a decir la información adicional que les interesa conocer? ¿Quiénes van a decir? Los niños. Son la bolita a los niños. Averiguar en dónde la podrían encontrar y buscarla con ellos. Ah, averiguar en dónde la podrían encontrar. Eso lo hace la maestra. Pero dicen, buscarla con ellos. Esta frase con ellos involucra a los niños. Buscarla con ellos según la variedad de fuentes. Ahora sí, tenemos dos frases clave para la D. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La D. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque son los niños los que están actuando, los que están participando en este proceso. En cambio, en la A, la maestra recopilaba. En cambio, en la B, vamos viendo que les da la información. Y en la C, son las láminas y los organizadores gráficos los que le dan información. Más relativo tienen los niños en la D. En una IE de la Sierra Sur, los niños y la docente, la ola de cinco años, recorren la chacra que se encuentra alrededor de la institución para reconocer las plantas que existen en la comunidad. Durante el recorrido, se produce el siguiente diálogo. ¿Alguien conoce esta planta? Sí, es muña. ¿Cómo lo sabes? Es que cuando me dolía la barriga, mi mamá me dio agua de esa planta. ¿Y te pasó el dolor? Sí, muy bien. ¿Y qué me dicen de esta otra planta? Ah, ese es paico. Ah, sí, sí. Es que mi mamá le echa sus hojas a la sopa. Sale rica. Qué bien. ¿Y de qué otras maneras usará el paico? En mi casa, mi papá toma agua de paico cuando come mucho. ¿Ya? Ahora, les voy a dar el concepto de los tres para que quede bien clarito. ¿Ya, maestras? Muy bien. El recogido de saberes previos es cuando tú le preguntas a los niños qué es lo que saben, conocen de un tema. ¿Ya? Ahora, el conflicto cognitivo se da cuando los niños están confundidos, no saben. Están confundidos, aturdidos. Y nos vamos a dar cuenta que otra forma de conflicto cognitivo es cuando los niños afirman algo y luego se van a dar cuenta de que está mal o está equivocado o que lo contradice a lo que ellos han dicho. No quiero respuestas todavía. Y la retroalimentación es cuando la maestra le hace preguntas o le da pistas para que el mismo niño se dé cuenta de su error o el mismo niño se dé cuenta del procedimiento correcto. Esos son los tres procesos pedagógicos que están en alternativa. Ahora te pregunto, ¿qué acción están realizando principalmente la docente? Y les voy a dar un mute y medio. Lo bueno es que el chat está configurado y que ahora los demás no ven la respuesta. Así que normal. A ver. ¡Wow! Estaba fácil, ¿ah? Todo el mundo responde ahora sí. La pregunta anterior se han demorado más. Muy bien en el chat, en el Facebook. Maestro Asini, maestro Magari, maestro Soledad, maestro Alipio. Ah, no, maestro Dani, Dani Carmen. Muy bien. A ver. Cuando los niños responden, cuando los niños responden, ¿están confundidos? No, no. No, no. No están confundidos. Conocen la muña. Saben. Y reconocen que es paico. Hasta reconocen las plantas. Para que sí. Ah, yo ni reconozco el perejil y el culantro, ¿ves? En cambio, los niños reconocen las plantas. Y mira, y saben para qué las usan. Entonces dime. ¿La hace o se queda? Se queda. Se queda. A ver. Alguien tiene ahí su audio un problema y suena. ¿Ya? Entonces ahí hay que silenciar. Vamos viendo ahora la alternativa B. ¿Hay retroalimentación o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No. Retroalimentación habría si es que hay conflicto coletivo. Y dime. ¿Hubo conflicto coletivo? Están en duda, ¿no saben? No. No hubo conflicto. No, chicos, ¿saben? Si no hay conflicto, entonces, obviamente, tampoco hay. Retroalimentación. ¿Saben por qué a mí me gusta cuando ustedes responden? Porque si nadie responde en el chat o en el audio, ¿yo qué puedo retroalimentar? Eso quiere decir que la retroalimentación necesita de la participación de los estudiantes. Y de otro lado, para que haya una retroalimentación, tiene que haber alguna duda, algún problema de comprensión de los niños. Si no hay conflicto coletivo, entonces, por rescate, tampoco hay retroalimentación. ¿Ya? Ojo, estoy explicando por qué, ¿ah? Y no es conflicto coletivo porque los niños sí conocen las plantas. Se reconoce que es muña, reconoce que es palco, y encima dice lo que sabe acerca del palco, ¿no? Que se toma cuando alguien come mucho. La respuesta es la alternativa A. Muy bien. Maestra Rosana. Vega, es mejor equivocarnos acá que en el examen. Y del error se aprende doble. Del error se pone doble. No hay ningún problema. Estamos acá para aprender. ¿Ya? No nos preocupemos por fallar acá. Muy bien. Al volver al aula, los niños y la docente conversan sobre las plantas que observaron durante el recorrido y sus diferentes usos en la comunidad. Durante la conversación, los niños le dicen a la docente que desean preparar infusiones. En ese contexto, se produce el siguiente diálogo. ¿De qué plantas quisieran preparar infusiones? De muña, de hierbabuena. Muy bien. ¿Y qué necesitamos para preparar nuestras infusiones? Ah. Las hojas. Así es. ¿Qué más? Agua. ¿Y cómo tiene que estar el agua fría? ¿Será lo mismo usar agua caliente o fría para preparar infusiones? Sí, Luis Antonio. Y María dice, no, mi mamá le echa agua caliente. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ese propósito? Le vamos a dar dos minutos. A ver, dos minutitos. A ver, a ver, a ver. A ver. Gracias. 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 La A. ¿se o se queda? ¿qué me dicen? se va se va esta pregunta no es de hipótesis esta preguntita sería de vamos, la B niños, ¿con qué otras plantas se podrá preparar infusiones? también es a ver a ver es previo y la C ¿se o se queda? ¿qué me dicen? queda ¿qué verbo se han dado cuenta que hay para que sepan qué es la respuesta? crece y lo hemos visto en varios casos, por eso hay muchos maestros, veo algunas maestras que nos ven por Facebook y dicen, profesor ¿pero qué tan fácil sale? sí, solamente sale fácil cuando tú solamente respondes preguntas de exámenes anteriores pero si tu capacitadora especialista en inicial te hace unas cuatro horas del enfoque de indagación científica y alfabetización científica y no hace casuísticas de exámenes anteriores o ella misma crea sus casuísticas ahí te vas a confundir ¿cuál es el verbo preferido para hipótesis? creen creen y la respuesta es la alternativa sí la mayoría había llegado a la sea bien uy no, veo por ahí alguna uy, otra vuelta a error pero ya saben a los trucos Ricardo de cinco años lleva al aula el siguiente paracaídas de juguete ahí está el paracaídas de juguete ya está ah, ya fue error de tipeo ¿no maestra? al verlo jugar con el paracaídas los niños entusiasman y participan del juego luego le comentan a la docente que les gustaría tener un juguete igual entonces acuerdan elaborar un paracaídas de juguete van a elaborarlo muy bien maestra Roxana siempre hay que tomar todo con humor muy bien la docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños diseñen prototipos ojo que en el diseño de prototipos en el diseño de prototipos debemos fijarnos que es mejor que los niños trabajen en grupo en diseño de prototipos también son los niños los que deben proponer cómo elaborar el objeto son los niños los que deben explicar su propuesta a sus compañeros eso es en los casos de diseño de prototipos ¿ya? muy bien vamos ahora hacia la preguntita a ver ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito que los niños diseñen prototipos? a ver a ver a ver a ver ¿verdad? Así que tienen la respuesta ya. Muy bien. Muy bien. La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda. La B, ¿se o se queda? Se va. Se elimina. Se elimina. Ya, yo voy a retroalimentar. ¿Por qué se va? Y voy bien. La A se queda. La A sí puede, pero la B no. La B dice que es la maestra la que le reparte los objetos, los instrumentos. Y es la maestra la que va a guiar paso a paso la elaboración del paracaídas. Los protagonistas deben ser los niños. Y la maestra les va a guiar paso a paso. Y la maestra es la que le reparte los círculos de plástico. Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos observando. Vamos observando. La C. La C, ¿se o se queda? A ver. ¿Se lo silencié? Así, ¿no? Y ahora sí, disculpa. Ya, la C, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va. Muy bien. Ah, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Presentarles en un papelógrafo los materiales que se requieren para elaborar. Ya la maestra está escogiendo los materiales. No, de nuevo, otra vuelta. La maestra es escogiendo los materiales. No, eso está mal. Y vamos viendo que les explica cómo no hay el paracaídas. Y les dice que lo elabore. ¿Qué tipo de retroalimentación hay en la C? Descriptiva. 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 Ahora, una consulta. ¿Quiénes van a proponer cómo elaborar el paracaídas? ¿Quiénes? Los niños. Los niños. Los niños. Los niños que están organizados en grupos. ¿Ya? Claro, son los protagonistas. Son los protagonistas. Muy bien. ¿Y quiénes son los que van a escoger qué materiales? Los estudiantes. Los estudiantes. Ajá. Dice decirles que dibujen su propuesta. Y mira, que expliquen a sus compañeros cómo la van a realizar. Sí, lo más importante. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué alternativa? La. La. Muy bien. Ahora, vamos a ver si reconocen los procesos pedagógicos que hemos visto. Ah, profesor. Usted me explicó qué es la metacognición. La metacognición es la reflexión del aprendizaje. La metacognición es la reflexión del contenido, de la forma, de la utilidad y las dificultades de aprendizaje. Esa es la metacognición. Saber es previo si conflicto cognitivo ya la han visto. Ahora sí. Mientras los niños construyen sus paracaídas, la docente los acompaña y conversa con ellos. Les pide que le comenten cómo le están haciendo, qué dificultades han tenido hasta el momento y cómo las han solucionado. En la situación presentada, ¿qué acción realiza principalmente la docente? A ver... Gracias. 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 A ver en el chat. En el Facebook ya están en una respuesta. Acá también, también la misma respuesta que en el Facebook. A ver... Palabras clave de la casística de la número setenta y cuatro. A ver... Nos dice acá dificultades. Después nos dice acá... Han solucionado las dificultades. Ahora sí. Dígame. La A se va o se queda. Se va. Se va. Se va. La A se va. Muy bien. Porque los saberes previos te indicarían qué es lo que tú sabes, conoce de un tema. Ya ves. Se va o se queda. ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda. Está muy fuerte. Uy, uy, uy. A ver. Quinta con el micro sí. Ya está. Ya tengo tiempo. Promover la metacognición. Y dime, con esas preguntas, ¿Rusca generar conflicto cognitivo? Se va. No, se va. Se va. Muy bien. La respuesta es la B. Promover la metacognición. La metacognición te pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo superaste estas dificultades? Esa es la metacognición. La plantilla de metacognición. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué? Los niños y la docente del aula de cinco años han salido al mercado. Al pasar por un puesto de ventas de flores, los niños observan sorprendidos sus colores. Mira, hay flores azules y verdes. ¡Qué colores tan bonitos! Yo nunca vi flores de estos colores, exclama. Juana se queda observando las flores detenidamente. Luego de unos momentos, le pregunta a la docente, ¿por qué las flores tienen color? La docente busca ayudar a Juana a construir sus propias explicaciones respecto del mundo físico. Considerando ese propósito, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente ante la inquietud de la niña? Ahora, a ver, le vamos a dar dos minutos. ¡Vamos a dar dos minutos! Gracias. 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 La A. Se va, se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. Porque la maestra le dice la respuesta, ¿sí o no? Que las flores y todo lo demás. ¿Qué tipo de retroalimentación hay en la A, entonces? Descriptiva. Descriptiva. Se va. Se va. Se va. Se va. Vamos ahora con la alternativa B. La B. Se va, se queda. Se va. Se va. Se va también. Se va. Dice indicarle que cuando regresen al aula, buscarán en los libros la respuesta. ¿Qué cosa? Van a buscar en los libros la respuesta de frente. ¿Ya? Luego consultar en los libros. Todo viene de los libros. ¿Y los estudiantes expresan algo? No. No. Por eso se va la B. La C. ¿Se o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. ¿Quiénes son los que proponen las respuestas? ¿Quiénes son los que proponen las respuestas? Los niños. Los alumnos. Los alumnos. Ojo. Es la maestra la que les pide. Yo he visto en otros casos, he visto, profesor, esto se va porque dice pedirles. Un momentito. Esto de pedirles lo hace la maestra. Pero la siguiente parte, después del qué, dice propongan. Eso de propongan, eso siempre lo hacen los niños. Y eso se pide. Ajá. Pedirles que expliquen. Indicarles que reflexionen. Ajá. Te das cuenta, ya. Este primer verbo lo hace siempre la maestra, el profesor. Y este segundo verbo, después de un qué, es el que hacen los alumnos. Como los alumnos van a proponer respuestas, esto sí es bueno, ¿ya? Y luego de sus respuestas o de sus saberes previos, los van a complementar con textos, lo cual es bueno. Pero primero tenía que haber recojo de saberes previos. ¿Cuál es la respuesta, entonces? No sé. No sé. No sé. Muy bien. Muy bien. Uy, acá hay un noa. Cuidado, acá la mayoría falla. Acá la mayoría falla. Pero vamos a ver si fallan ustedes o no. La vendedora les comenta a los niños que algunas de esas flores han sido teñidas. Cuando los niños le preguntan, ¿qué quiere decir teñidas? Ella les precisa que eso significa que se les ha cambiado de color. Señor, entusiasmados, los niños le dicen a la docente que ellos también desean teñir flores. De regreso al aula, conversan sobre la propuesta. La docente busca conocer qué saben los niños respecto del proceso de teñir. ¿Cuál de las siguientes preguntas no es pertinente para recoger los saberes previos de los niños sobre el proceso de teñir? Ojo, dice, no es pertinente. Ojo, no se confundan, no se confundan. A ver. A ver. Ojo, no se confundan. 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 Gracias. 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 ¿Qué material se utilizaron? Entonces, las dos preguntas promueven el recojo de saberes previos. No es la respuesta correcta. Se va porque queremos la que no es pertinente. ¿La ves? ¿No se queda? Se va. ¿Se mantiene? Se queda. ¿Qué nos dijo la vendedora que era tener? Un momentito. La vendedora fue la vendedora. Escúchame la mejor silencia. la vendedora estuvo en el momento antes de que regresen al aula, luego de regresar al aula la maestra les pregunta todo lo que sea anterior es saberes previos así que lo que dijo la vendedora requiera teñir, eso es recojo de saberes previos porque se los dijo la vendedora antes de que las niñas entren al aula ¿ya? ¿a qué cosa se les podría cambiar de color? también es recojo de saberes previos a ver, tú misma me vas a responder me van a responder ustedes, voy a activar el audio ¿quieres saber cuántas maneras de cambiar de color las cosas hay? sí sí, otros me dicen no es una pregunta cerrada cerrada no es pertinente para recoger saberes previos, ¿ah? y vamos viendo la siguiente, ¿cómo podríamos averiguarlo? pero más bien es para iniciar un plan de indagación ¿no? para recoger ¿cuál es la respuesta entonces? la que no es 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 muy bien muy bien muy bien ya está a periodo de los niños en el lado de 5 años se van a realizar se va a realizar el proyecto preparamos yogur casero en ese marco la docente les presenta el siguiente texto como siempre los textos más comunes en inicial son textos instructivos y son textos narrativos acá les presento un texto instructivo yogur casero ¿ya? muy bien luego de leer el paso 3 ¿cuál es el paso 3? dejar reposar la mezcla hasta el día siguiente cubriéndola como un mantel para que se mantenga tibia luego de leer el paso 3 la docente busca que los niños formulen hipótesis sobre lo que suceda con la mezcla tras dejarla reposar al día siguiente queremos que formulen hipótesis ¿cuál es el siguiente grupo de preguntas es pertinente que realice la docente para dicho propósito? yo lo veo fácil ¿ah? vamos vamos les doy un minuto nomás porque está fácil o dos minutos bueno para que piensen bien ya como el momento nos Taxos es o as as o o as as Gracias. Gracias. Vamos, yo voy a fijarme por qué. En la B dice, ¿qué otros alimentos conocen que se preparan de esa manera? ¡Ah! ¿Qué otros alimentos conocen? Este de conocen es recojo de saberes previos. Ya, ¿quieren? ¿Les voy a apoyar en algo? Ya, les voy a apoyar en algo. ¿Quieren cuáles son los verbos o los más comunes para recojo de saberes previos? Ya, vamos a ver. Vamos a ver acá. Ya está. Vamos fijándonos que cuando los estudiantes recuerdan lo que saben, conocen, creen, imaginan o tengan idea, en este caso, es recojo de saberes previos. Y acá sí dice esto que conocen. Entonces, la B no formula hipótesis. La B lo que hace es recoger saberes previos. La C, se va, se queda, ¿a qué me dicen? Se va. Se va. Se va. A ver. Se va. Una palabra y les dice que se reconoce. Dice que hay otras palabras del texto que no conozcan. No, eso no es formulación hipótesis. ¿Cómo reconocen o por qué verbos reconocen que es formulación hipótesis? Creen. Creen. ¿Y cómo está el verbo? ¿En qué tiempo está? Creen. Futuro. 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 ¿Cambiará? ¿Mantendrá? Ah. Los verbos están en futuro y un creen. Y para rematar, ¿con qué lo refuerza? ¿Lo refuerza como? La pregunta. ¿Qué piensan? La pregunta, ¿por qué piensan eso? La respuesta, entonces. Ah. Es la A. Es la A. Y vamos con la última. La última. Luego de leer el texto, los niños y la docente van a elaborar yogur siguiendo los pasos propuestos. La docente busca que los niños registren sus observaciones. Ojo, ya saben cómo se registra observaciones, ¿ah? Sobre la preparación del yogur durante los días que dura el proceso. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? A ver. ¿Cuál? Gracias. 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 Vamos a ver. Conversar con los niños sobre la preparación del yogur. Ya. Pero vamos a ver lo siguiente. Si deben registrar sus observaciones, tiene que haber descripción. Y qué deben que describir la preparación del yogur durante los días que dure el proceso. Entonces vamos a ver lo siguiente. Decirles que dibujen las acciones realizadas durante todo el proceso. Dime. ¿Tienen que dibujar todas las acciones con lo que han hecho o solamente la preparación del yogur? No. No. La preparación del yogur no más. El yogur. Acá dice las acciones realizadas durante todo el proceso. Ahora. Dime. ¿Están registrando los datos así de manera sensorial? No, no, no. No. Ya está. Por eso se va la A, ya. La A se va. Ya se va. ¿Por qué es tan buena para algunos? Supongo porque les dice que dibujen de repente, ¿no? Lo del dibujo les hará confundido. Sí, yo me confundí ahí, profe, por el dibujo. Exacto. Uy, te pasaste con el dibujo, ¿ves? Ya. Pero los estudiantes o los niños tienen que ser el rol activa. No te preocupes, ¿eh? Mejor fallar acá que fallar en el examen. ¿La ves? Se va. Pero el maestro ahí decía recordarles también, recordarles los ingredientes. Ah, recordarles. Basta. No te gusta la retroalimentación descriptiva. Pero vamos viendo que les recuerda los ingredientes empleados. Lo que nos importa, ¿qué es? Que registres sus observaciones. Muy bien. ¿La ves? ¿Dónde se queda? ¿La ves? Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, ¿no? Muy bien, que se vaya lejos. Ahora vamos a ver por qué. Elaborar listas de cotejo que contengan imágenes. O sea, los niños lo único que van a hacer acá es completar o marcar. Si completan o marcar, registren sus observaciones, ¿hay descripción? A ver, dime, ¿es significativo que los niños solamente marquen? ¿Así? No. No hay protagonismo ahí, profesor. No hay protagonismo de los niños. No hay. Ay, pues se acabó. Ahora vamos a ver la C. La C, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. ¿Y cómo era la observación? Yo te lo dije, observación, en otras palabras, es que describa, descripción. Y mira. Totalmente descriptiva. Totalmente descriptiva porque dice, olor, textura, olor y sabor. A su, full sensorial, full sensorial. Ahora, dime, ¿quién va a dictar lo observado? ¿Quién va a dictar lo observado? Los niños. Los niños. Los niños. Los niños y las niñas. A ojos cerrados, entonces. ¿Cuál es la respuesta? Sí. 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 Maestra, ¿se han dado cuenta que en estas preguntitas, a pesar que eran de ciencia y ambiente, hay muchos conceptos de saber previo, conflicto cognitivo, metacognición? ¿Se han dado cuenta o no? Sí, profesor. Sí. Ya. Sí. Como a veces los videos son largos, los videos son largos, yo lo que hice es, mira, en esta lista de reproducción, acá hay video cortito de conflicto cognitivo. Un video de un minuto y diecinueve, otro video de un minuto cuarenta y uno. Cuando estés en YouTube, yo te aconsejo que pongas la palabra cortito y el concepto que tú quieras y van a salir mis videos. Esto es en YouTube, porque mis videos breves también están ahora en TikTok, ¿ya? Entonces, tú quieres un video, por ejemplo, ¿qué cosa es transferencia? ¿O qué cosa es andamiaje? Por acá estaba andamiaje. Andamiaje siempre me han pedido. Ya. O si no, metacognición ya. Mil cuatrocientas vistas. Ahí está mi video de metacognición. ¿Ves? Metacognición. Ajá. Ahí está mi video de metacognición. O si no, no tienes TikTok, solamente buscas. A ver, vamos a simular que es una, un YouTube nuevo. Ya. Imagínate que estás en cualquier máquina. Pones YouTube. Entras a YouTube. Y pones acá cortito. Ahora vamos a poner acá cortito y vamos a poner conflicto cognitivo. A ver qué sale, ¿ya? ¿Salgo yo o no salgo yo? Para que puedas repasar. A ver, estás ahí. Y mira, así sale. Cortito, conflicto cognitivo. Hace diez días lo subí. Es un video cortito que te explica cómo es la metacognición. ¿Ya? Con eso vas a poder repasar. Y si no, también un cortito de saberes previos. Un video de un minuto y cuarenta sobre qué saberes previos. Ahí está, ¿ves? Entonces, o lo puedes buscar en YouTube con cortito, o también me puedes seguir en el TikTok y vas a ver videos, no solamente de conocimientos pedagógicos generales, sino también estrategias de comprensión lectora. Estrategias para leer el texto narrativo. Ahí está, ¿ves? Video cortito de dos minutos y medio para textos narrativos. Entonces, ya saben, maestra, para que puedan repasar. Y ya es la última clase, ahora sí, la última de ciencia y ambiente. Y la siguiente semana, ¿qué se nos viene? Se nos viene matemática inicial. Mira, todas estas casísticas, ahí está matemática inicial. ¿Quieren hacer una hoy día? Antes de irnos, ¿quieren hacer una o no? Sí. Sí, sí, profesor. Sí, sí, profesor. Sí, sí, hay que hacer. Vamos a hacer una, vamos a hacer una ya. Listo, a pedido del pueblo. Muy bien. Mira, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta. Los niños y la docente del aula de cinco años van a elegir a una niña o niña del aula para que los represente en una reunión con la directora de la IE. Luego de dialogar sobre quién podría representarlos, los niños proponen a Ana y a Juan y se realiza la votación levantando la mano. La docente cuenta los votos y escribe en la pizarra el resultado. Ana, nueve votos, Juan, siete votos. Mira, ganó Ana. Entonces la docente pregunta, ¿quién obtuvo más votos? Samuel se apresura a responder, ¿cuán? ¿Contó mal Samuel? Ah, sí, Samuel. Y la docente le pregunta, a ver, Samuel, ¿cuánto? ¿Cómo sabes que siete es más que nueve? Y Samuel comienza a contar con los dedos de su mano y no logra hacer la comparación. Al verlo, la docente le dice, coloca las siete chapitas que son los votos de Juan, una al lado de otra y debajo de cada chapita, coloca una por una las nueve chapitas de los votos de Ana. Y Samuel lo hizo así. Mira cómo colocó las chapitas allá. Ahí está. A ver. Hecho esto, la docente le dice a Samuel, ahora, dime, ¿dónde hay más? ¿En siete o en nueve? ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje está realizando principalmente la docente en su intervención con Samuel? A, motivación. B, retroalimentación. C, metacognición. Y D, saberes previos. Con esto nos vamos a ver. Gracias. Gracias. Uy, han fallado Uy, uy, uy Ya Nos vamos a quedar con las dos alternativas Que han sido escogidas por las maestras La A, se va o se queda ¿Qué me dicen? Se va, se va Se va, se va Ahora dime Recoger saberes previos, la D, se va o se queda Se va, se va Se va, se va Exponer de nuevo qué cosa es Metacognición Porque igual siempre es bueno repasar ¿Ya? Mira, acá está Metacognición La metacognición es la reflexión Sobre el contenido del aprendizaje ¿Qué aprendiste? Es una pregunta que reflexiona sobre el contenido La forma Del aprendizaje también tiene que ver Con la metacognición Y la forma es, ¿Cómo aprendiste? ¿De qué manera aprendiste? Otro tercer componente Es la utilidad del aprendizaje ¿Para qué me servirá lo aprendido? Cuarto componente Las dificultades del aprendizaje ¿Y cómo se puede ver esto? ¿Con qué pregunta? ¿Qué dificultades o problemas tuviste de aprender? ¿Cómo superaste estas dificultades? Eso es Metacognición Y si me preguntan Profesor ¿Y cómo es la retroalimentación O el andamiaje? La retroalimentación O andamiaje Que es por descubrimiento O reflexiva Se hace mediante preguntas Preguntitas Para que el estudiante Se dé cuenta ¿No? Te alcanzan las manzanas ¿Qué tienes que hacer Para que tengas cuatro Y la niña ¡Ah! ¡Aumentar! ¡Tengo que aumentar! Ya con las preguntas Que promueven El andamiaje O retroalimentación Esa sería la respuesta Porque ya superan Un conflicto cognitivo Acá en este ejemplito Que siempre vamos repitiendo Acá la niña dice No sé Hasta acá hay conflicto cognitivo Luego Con las preguntas Que le hace la maestra Hace que la misma niña Se dé cuenta Y eso es Andamiaje O también conocido Como retroalimentación Por descubrimiento Ahora sí Ya que hemos visto Metacognición Y retroalimentación Voy a preguntar ¿Ya? Y con esto nos vamos La C La C Metacognición ¿Se va o se queda? Se queda Ya Se va Se va la C Me dijeron Me dijeron que se queda A ver Acá está el caso Lo voy a agrandar Andamia Lo voy a agrandar Ahí Ahí A ver ¿Cómo sabes Que 7 es más que 9? Ya le está colocando Las chapitas Esa es la pregunta ¿Cómo sabes Que 7 es más que 9? ¿Dónde hay más? ¿En 7 o en 9? Ahora Si te Yo te pregunto Por estas Interrogantes Vuelvo a preguntar Vamos a activar El audio Estas preguntas Que están Resaltadas De Celeste ¿Promueven La metacognición ¿Sí o no? Sí 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 ¿Por qué no? Porque las preguntas Pero escuchen Las preguntas de metacognición Son así Son plantilla ¿Cómo la aprendí? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué me servía lo aprendido? ¿Qué dificultades tuviste al aprender? ¿Cómo superé estas dificultades? Ahora vuelvo acá Dime Estas preguntas que ha resaltado el Celeste ¿Se parecen a las preguntas de metacognición? No Ahora no Sí o no Recién Ya Ahora Date cuenta de este ejemplito Sí Voy a tener que hacer el ejemplito de Marcela A ver Vamos A ver Ya ¿Qué estás modelando manzanas para darle a mis hijitos? ¿Y cuántos hijitos tienes? Cuatro ¿Y cuántas manzanas has hecho? Dos Dígame ¿Qué proceso pedagógico hay ahí cuando el estudiante expresa lo que sabe? Retro No No tiene nada que ver con metacognición ¿Qué estás modelando? Es una pregunta de contenido No es de reflexión del aprendizaje ¿Y cuántos hijitos tienes? ¿Y cuántas manzanas has hecho? No hay metacognición ahí Este recojo de saberes Tres Tres Mira Vamos a hacer de cuenta que estas cuatro crayolas son tus hijitos Y tú hiciste dos manzanas Ahora Pon delante de cada hijito una manzana Muy bien Ahora ¿Te alcanzan las manzanas? No Me faltan dos manzanas Entonces ¿Qué tienes que hacer para que tengas cuatro? Ah Aumentar Tengo que aumentar manzanas Dos manzanas ¿Cómo se llama este proceso? Complic Andamia Andamia Sinónimo Sinónimo De andamia Es Retroalimentación Sinónimo Andamia De retroalimentación ¿Me creen o no me creen? Tengo que buscar un libro El libro de Rebeca Nijovic Para que me crean ¿Cómo es? Sí Mejor Ya Mejor vamos a buscar acá Andamia Sí porque no me creen Profesor Andamia ¿Qué hiciste? Retroalimentación Y yo te tengo que decir que sí Mira Dime ¿Qué dice acá? Modos de retroalimentar ¿Y qué dice acá? Ofrecer andamia Ofrecer andamia Y no lo digo yo porque yo no soy ningún autor reconocido internacionalmente todavía Dice retroalimentación formativa Y la autora Vamos a ver La autora es Rebeca Nijovic ¿Qué año es este librito? 2019 Pero la segunda edición es de 2020 Ahora sí Ahora sí Ahora sí ya me creen Que andamiaje Tiene que ver con retroalimentación o no Sí Sí Por fin O sea que si no le muestran No me creen Qué mala Qué mala Así empezamos Yo sabía Eso sabía yo Ah si ustedes se hacen normal Ya muy bien Entonces mira Andamiaje es retroalimentación Y cuando la alumna cae en este ejemplito que hemos visto Uy ¿Dónde está el ejemplo? Ah Ya perdí el ejemplo ¿Ve? Acá está Cuando ven estas preguntitas Es para que se den cuenta de ese error Y cuando se da cuenta de ese error Esto se llama ¿Cómo se llama? Retroalimentación Pero con otro nombre lo conocimos Retroalimentación Retroalimentación Dime ¿Era metacognición? No 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 ¿Por qué les confundió? Porque estaba en forma de Pregunta Pregunta Así que tengan cuidado con esas preguntas Mira Me he quedado más tiempo Y más bien Justo de milagro Hemos hecho este caso exactito Porque no estaba quedando claro Metacognición Ni andamiaje Ni retroalimentación ¿O no colega? No No Aprovechamos Adivino soy Adivino Y yo adivino Que si no dormimos Temprano Vamos a llegar tarde al colegio Así que Pero maestro Donde dice ahí Donde dice No logra hacer la comparación Ahí es donde está el conflicto ¿Verdad? Claro maestra Ana Ana Maestra Anita Una consulta Pero como alternativa a este conflicto No hay ¿No? No Pues por eso le digo Porque ya viendo el conflicto Ya tengo que ver que hay retroalimentación Exacto Como está en duda O mejor dicho Al decir que Responde Juan El que tiene más votos Eso es un error Y maestra Anita Cuando el niño comete un error Eso ya está catalogado como Conflicto 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 Ojo Ya de nuevo De nuevo ¿Cómo era conflicto cognitivo? Ya te voy a tener que mostrar la diapositiva poderosa Acá está A ver En los casos En los que se muestra una afirmación de los estudiantes En los que se tienen que contradecir Y ellos descubren que no es cierto O están equivocados ¿Cómo se conoce esto? Conflicto cognitivo Conflicto 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 Tengan cuenta que mis diapositivas son cortas Si uno o dos nomás Pero que está sintetizado toda la estrategia Para resolver las casuísticas ¿O no? Todo está ahí Esta diapositiva vale oro Por eso Es que ya En el TikTok El video de conflicto cognitivo ¿Cuántos tiene ya El video de conflicto cognitivo? Dos mil seiscientas vistas Vamos a ver Dos días La distancia cognitiva En las casuísticas Es la distancia O la no relación Entre los saberes previos O entre los que los estudiantes sabían Hasta ese momento Y lo nuevo que se les presenta ¿Se han dado cuenta? Pueden volver a repetirlo varias veces Porque dura un minuto y medio Profesor ¿Podemos ya repetir? Ya Repite el video Ya Esa es la intención De estos videos cortitos Puedes buscarlo en YouTube O puedes buscarlo La experiencia profesor Claro Ahí está Ahí están los videos cortitos ¿Ya? Muy bien maestras Se han dado cuenta Que nos hemos quedado hasta más tarde Pero lo importante está Que aprendan En que aprendamos Está claro maestras Ahora ya no hay conflicto cognitivo ¿Qué es lo que hice? Retroalimentación Andamiaje Andamiaje Muy bien maestras Ahora sí Nos vamos Nos vamos Chau chau Cuídense Mándole la grabación Mándole la grabación Gracias Gracias Buenas noches Que pasen Para la mamá Que pasen Y que pasen Hasta la próxima